Bueno, pues hoy estamos aquí para presentaros con mucho orgullo un nuevo espacio que inauguramos el pasado día 22 de enero. Se trata del aula multisensorial del Colegio San Joaquín. Lo celebramos la inauguración el día 22, haciéndolo coincidir con una efeméride que tenemos aquí en el cole, que es el día de Alejandro Sanz, que ya el año pasado tuvo unas buenas palabras hacia nuestro centro y nuestra forma de entender la educación. Y la verdad es que lo presentamos con orgullo. Un proyecto que hace dos años comenzó, fue una idea que presentamos a la asamblea de socios de la cooperativa que sustenta este colegio y fue muy bien acogida. El problema es que queríamos haberlo inaugurado el año pasado, pero con el tema de la pandemia que tenemos encima y el confinamiento no pudimos inaugurarlo en el tiempo que quisimos. Entonces, dimos el botón de pausa del proyecto y lo retomamos hace un par de meses para continuar y terminar con las cositas que quedaban pendientes. La verdad es que estamos muy contentos, muy ilusionados con este proyecto y si tenemos un orgullo máximo es que esta nueva instalación que ofrecemos a nuestros chicos y a nuestras chicas viene del esfuerzo de muchos compañeros y de una inversión económica muy importante. Aquí quiero puntualizar que es una inversión que hace la propia cooperativa. Nosotros somos una escuela concertada, pero hacemos escuela pública, no cobramos ningún tipo de cuota recurrente y, por tanto, la familia no nos pidió ningún esfuerzo económico. O sea, es doble orgullo para nosotros. Bueno, pues un aula multisensorial es un espacio que está concebido para recrear un ambiente relajado, seguro, donde los chicos y las chicas van a interaccionar con un montón de elementos que están pensados para estimular sus sentidos. La educación sensorial es muy importante porque entendemos que son las puertas de todos los aprendizajes. Si nosotros estimulamos de forma controlada, si nosotros educamos los sentidos de los niños y de las niñas, estaremos mejorando su forma de relacionarse con el entorno y, por tanto, mejoramos sus capacidades cognitivas y su forma de aprender, al fin y al cabo. Estamos muy contentos porque estamos viendo resultados muy interesantes. Hay, sobre todo, formaciones que nos habilitan para utilizar este tipo de metodologías y que vemos que los chavales cogen con gran ilusión. Y, bueno, ahora veréis un poquito en qué consiste y los diferentes ambientes que se pueden generar aquí. Está pensado, sobre todo, para niños pequeños, sobre todo de etapa de infantil, ¿vale? Pero también es muy útil para trabajar con chicos y chicas que tienen necesidades educativas especiales porque se ve en ellos una evolución tremenda. Así es que no podemos más que estar contentos con esta instalación. Sí, bueno, el día que lo inauguramos probamos con el grupo de infantil cinco años y pudimos ver la impresión inicial de los niños y de las niñas. Bueno, como se dice coloquialmente, fliparon en colores. Y además, realmente fue en colores porque le llaman el aula multicolor, no le llaman el aula multisensorial. Y la verdad es que fue… Se nos ponen un poco los pelos de punta a ver cómo reaccionan, cómo descubren, cómo juegan, porque este es un espacio que está pensado para eso, para que puedan explorarlo libremente, puedan jugar, experimentar y aprender qué es de lo que se trata.